¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Quién llamó? ¿Qué pasó, pues? ¿Quién llamó? ¿Qué pasó? Está diciendo que alguien llamó. Nos llamó el alcalde o la matey. ¿Los dos? ¿Los dos? Nosotros sabemos que no hay nada más allá. Yo les entiendo cómo es que les gusta que los padres contamos toda la dignidad. ¡Oh, logrón! ¡Oh, logrón! ¡Oh, logrón! ¡Oh, logrón! ¡Oh, logrón! ¡Oh, logrón! ¡Se acabó la alianza! ¡Ya estamos en campaña! ¡Ya no hay aerómetro! ¡Ya no hay aerómetro! ¡Qué buena! ¡Ya no hay aerómetro! ¡Así es! Comparta, por favor, no avanza en este momento la discusión de la rebaja a los combustibles, gas propano, harinas y fertilizantes. A la gran, a la gran, nuevamente quitando el uso de la palabra, cuartando el uso de la palabra adentro del Congreso de la República. Regresamos a Alan Rodríguez, solo que con menos peso, pero hemos regresado. Y con más pelo, dicen por ahí. Regresamos a los tiempos de Alan Rodríguez. Se quita el uso de la palabra, se corre con las votaciones y pues era evidente y era de esperarse de que esto iba a ocurrir. Si la presidencia la mantenía el grupo parlamentario oficial. El grupo parlamentario de Vamos ha sacado las uñas, la junta directiva ha sacado las uñas y no le importa que usted esté recibiendo tres tortillas por un quetzal, que usted esté recibiendo a 50 centavos el francés. No les importa los altos costos de esto. Se pretendía que las cuatro iniciativas fueran conocidas y gozaran de dispensa para que fueran más ágiles. Lastimosamente, aquí a los diputados no les importa que usted pague más por las tortillas. ¿Quién llamó? Y se los dijo, bueno, diputado, ¿qué piensa de lo que acaba de pasar? ¿Quién te llamó? Que qué bueno que se los dijo a alguien de derecha, de ellos mismos, se los acaba de decir en su cara de las llamadas que hacen desde zona 1. ¡Qué bueno! Se les salió. Cristian Álvarez, ¿qué le llamó? Esa es la pregunta hoy. Esa es la pregunta del diputado, ¿quién fue el que llamó? ¿Qué fue? Fue el presidente, fue la alianza del presidente con el alcalde. ¿Quién llamó? ¿Quién los tiene a todos con esa pregunta? Diputado Batres, ¿qué pasó? No pasa, diputado Batres, el que discutamos el alto costo a los combustibles, al gas, a la canasta básica. Nuevamente, la derecha oficialista, según la del pueblo de Guatemala. Hoy que deberíamos estar hablando, discutiendo, decretando medidas que beneficien al pueblo de Guatemala. El oficialismo monta un show para evidenciar la miseria que se encuentra esta parte oficialista. No avanzamos en la agenda, el pueblo sigue con alzas a los precios en todos los niveles y debemos actuar en ese sentido. Sin embargo, la derecha, el oficialismo, hoy nuevamente muestra las ganas de desprecio al pueblo de Guatemala. Eso es lo que está pasando. Gracias, diputado Batres. Es muy serio lo que está ocurriendo. Al parecer no importa que usted esté pagando más de gas, que la gasolina esté llegando a 42 a 45 quechales. Parece que no importa, porque no pasaron las iniciativas de ley, las cuatro iniciativas de ley en las que se pretendía discutir. El alto costo al combustible, al gas propano, a los fertilizantes y a las harinas. No pasaron y se continúa con la agenda del día. Y lo que quieren es que aprobemos 300 millones de quetzales para... ¿Cuántos? 3 mil millones de quetzales. Escuche usted esto. 3 mil millones de quetzales pretenden que se le den al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Aquí el diputado Batres, como todo buen catedrático y universitario, carga los papeles siempre en mano. Y pues se nos va a contar un poquito de qué pretende este nuevo recurso, esta nueva inyección para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Cuando lo que nos debería importar es el gas propano. Los altos costos a la canasta básica y a los combustibles. Diputado Batres, por favor. Efectivamente hay una iniciativa de ley que pretende otorgarle 3 mil millones de quetzales al Ministerio de Comunicaciones. Cuando este tiene con las carreteras en mal estado, las escuelas no rebosadas, se les han dado más de 2 mil 700 millones al Ministerio de Comunicaciones. Y al día de hoy no ha trabajado como debería ser. Entonces, lo más delicado de esto, diputado Baldo, pueblo de Guatemala, es que los 3 mil millones no tienen una disponibilidad efectiva en que se van a usar, sino que al final de cuentas es una piñata que se le está otorgando al Ministerio de Comunicaciones. No tienen ojo. Son parte de los 24 mil millones que... Escuche las cifras. 24 mil millones que viene, que tiene ahorrado en el Banco de Guatemala el gobierno. Este ahorro debería de ser para paliar los combustibles. Por supuesto, combustibles para dar subsidios directos a las familias, diputado Baldo. Aquí las familias necesitan un subsidio directo. El Ministerio de Desarrollo Social se escuade, que debería tener al día de hoy las bases de datos de la población, de los 18 millones de la población, quienes están discapacitados, quienes son madres solteras, quienes son trabajadores despedidos. Todo eso lo tiene ya el Ministerio de Desarrollo Social. Los bonos o los subsidios deben ser directos. Directos a la población. A la familia. Gracias, diputado Batres. Bueno, serio lo que está pasando. Al parecer, pues, han empezado a desmarcarse algunos diputados. ¿Qué pasa ahorita, Andrea? Muy mal, muy mal. Están siguiendo con la agenda legislativa. Quieren aprobar de urgencia todas las leyes que les convienen, pero no enemigan a los guatemaltecos. Al final se les cayó su acuerdo y, pues, no pasó mayor cosa. Solo relajo, pérdida de tiempo. No está trabajando el Congreso a favor de la población, sino que para ellos. Y ahora quieren conocerle a la familia de las 52-72. Como que esto fuera, este, como que no les importa que la gente esté pagando más de gasolina, de gas, que estén más caras las tortillas. Diputada. La verdad es que nunca vamos a entender la agenda del gobierno y su alianza oficialista en el Congreso a la República, porque todas las iniciativas que tienen que ver con beneficio directo a la población guatemalteca ni siquiera se disfruten. Y sí, unas iniciativas que solamente ellos conocen y que saben los acuerdos que tienen. Ahorita ya se están desmarcando muchos diputados. Nosotros seguimos aquí en el Congreso tratando de cumplir a la población guatemalteca, pero los diputados de oposición somos menos. Así que nos cuesta muchísimo más. Qué bueno que lo aclaró diputada Evelyn Morataya, cada vez somos menos, nos cuesta mucho. Y pues, pero seguimos dando batalla, por lo menos evidenciando cómo votan los diputados y que al parecer regresamos a los tiempos de Alan Rodríguez. Pues a mí me tocó hoy, porque pedí la palabra para que retiraran una iniciativa que busca incrementar el presupuesto al Ministerio de Comunicaciones y ni siquiera lo sometió a votación la presidenta, ni me quiso dar la palabra cuando me correspondía. Esperemos que no regresemos a esos tiempos que eran verdaderamente oscuros y nefastos para el país. Gracias, diputada Evelyn Morataya. Bueno, pues, ¿qué le digo? Complicada la situación. Pareciera ser que no hay interés en que bajen los altos costos al combustible. Peligroso lo que está pasando. No les interesa que ustedes estén pagando más de gas de gasolina y siguen con la agenda legislativa prevista. No se dio luce a la palabra, se cortaron tiempos para votación y lo decía un diputado, como que están esperando que se les llene la plaza. Entonces, hemos escuchado a algunos diputados. Diputado Lux, ¿qué pasó? Aldo, pasó lo que siempre pasa. ¿Qué? Nuevamente, Aldo, les pela. Les peló, ¿verdad? ¿Qué es lo que está exigiendo el pueblo? ¿Qué te dicen a vos cada vez que salís? Cuando te fuiste a Revo el fin de semana, ¿qué fuiste viendo? ¿El precio de qué fuiste viendo? ¿Combustible? ¿Las gasolineras? ¿Cambustible? En una colusión, ellos suben los precios. Acá los que se aprovechan ya lo hicieron. Y esta clase política, este Congreso, no quiere responder a la población. Entonces, ¿qué tenemos que seguir haciendo, Aldo? Los 20, 25, el grupo parlamentario de oposición. Mantenernos firmes, ¿verdad? Y sacar el tema cada vez que tengamos sesión. Tenemos una sesión mañana, el jueves seguimos con la interpelación y volvemos a sacar el tema, ¿oíste? El pueblo, ahí también tiene que decidir y tiene que tomar partido. Yo escuchaba el discurso del señor honorable diputado Barzú y decía que le preocupaba que el precio del combustible suba y que la gente no lo pueda pagar. ¿Sabes qué me preocupa a mí, Aldo? Cuando la gente se desespere y empiece a tomar acciones de hecho contra este tipo de negocios. Eso puede pasar, pero lo que no puede pasar, porque ya está pasando, es que la gente ya no tiene para comer. Cada vez la gente no hay trabajo, cada vez la gente no tiene el recurso y no tiene para comer. ¿Y cómo le va a alcanzar el precio a la gente si el salario no sube? ¿Y vos viste cuando llegaste arriba como el pan? A 50 centavos. A 50 centavos el pan, entonces, y si esta realidad a los señores que están allá no les permite tomar posición, ¿sabes por qué es? Se están poniendo, porque tienen para pagar combustible, y porque de repente tienen sus ahorros, pero el que vive el día a día no va a aguantar esto. Y acá, yo también oía un discurso de otro funcionario que decía, o era subsidio, exoneración parcial, exoneración total. Pero te digo otro, algo que él no consideró, y ¿sabes qué es? Revolución social, revuelta social. Eso es lo que están provocando. Entonces, Saldo, gracias a vos, siempre transmitiendo, y por ahí vamos, ¿viste? Y pueblo, organícese, luche, manifieste, ¿por qué? 20 diputados, 25 diputados, acá no vamos a contener toda esta, esta ola, esta jauría de voraces, personajes, que no les importa si usted está comiendo, no les importa si usted no tiene dinero para la medicina, para la, para la atención de su familia. Entonces, levántese, levántese. Gracias, diputado Lux. Bueno, pues, ni modo, no pasaron las iniciativas de ley que pretendían bajar los costos del combustible. Y pues, ¿qué le diré? Usted fue quien puso aquí a los representantes que... Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido, suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.